Buenas cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos en un nuevo video para mi canal y hoy estamos con Resident Evil 7 de nuevo y me dirán, ¿por qué otra vez con Resident Evil? Bueno chicos, en diciembre, yo les había comentado anteriormente que iba a salir un nuevo DLC que era de Chris Reiffel el DLC se llama Not a Hero, o sea, no soy un héroe y consta de que nosotros, no sé si se acuerdan mucho de la historia en sí y cómo termina Resident Evil 7 sin ir más lejos, yo tengo en mi canal ya la serie completa, así que se pueden pasar a dar una vueltita si la quieren ver, si la quieren apreciar la verdad que me gustó muchísimo esa serie y bueno, como terminó, quedó ahí como que Chris Reiffel aparecía al último los rescataba a Nathan entonces, es como que ahora volvemos con él, ¿no? no sabemos muy bien cuál es la misión que tenemos que hacer pero, a ver, vamos a ver de qué consta, ¿no? recordemos que nosotros teníamos grabaciones inéditas que yo había subido al canal alguna que otra grabación inédita que también está en la lista de reproducción de Resident Evil de la serie terminada y teníamos algunas otras, ¿no? hay más que yo no jugué si a ustedes les gusta este tipo de DLC, estos tipos de gameplays que son los contenidos extras de Resident Evil bueno, entonces voy a seguir subiendo como por ejemplo este nuevo que salió que se llama End of Soul o End of Zoe que es un nuevo peligro que emerge semanas después de No Soy Un Héroe o sea, esto pasa después de Not a Hero el hermano de Jack, que se llama Joe deberá acabar con la amenaza y salvar a su familia con sus puños esto está bueno, ¿no? esto está bueno porque es como que, no sé nos explica un poquito más de lo que pasó con Zoe recordemos que nosotros elegimos el otro final que era rescatar a Mia y bueno, a Zoe la habíamos dejado, ¿no? bueno, vamos a dejar de la vuelta y vamos con Not a Hero a ver de qué trata sinceramente chicos, tenía muchísimas, muchísimas ganas de que salga este DLC y tenía un poquito de hype, esa es la verdad chicos, aprovecho a contarles mientras carga en decirles que estoy teniendo un problemita con el tema de el Survivor Royale o el Night Out pero con el tema del celular, ¿no? o sea, no puedo grabar como a mí me gusta entonces no puedo subir los videos como a mí me gusta es por eso que yo no estoy subiendo videos de Night Out tenía, si bien había dicho en un directo, en el último directo de Fortnite tenía un par de videos guardados pero no se escuchaba como a mí me gusta entonces, por el momento voy a tratar de hacer lo posible de tratar de subir alguna partillita de Night Out pero no se preocupen si... o no se pongan... a ver, nerviosos si no subo porque es justamente por eso estoy teniendo un problema con el celular que no me deja grabar como a mí me gusta entonces voy a tener que dedicarle un poquito más de tiempo a otros juegos cuando yo lo solucione, quédense tranquilos que voy a volver con mucho más a ver, arrancamos una nueva partida Not a Hero modo fácil, modo normal, por supuesto Operación Mía de las Sombras Chris Reiffel es un importante miembro de la BSA que ha resuelto infinidad de crisis bioterroristas a lo largo de su extensa carrera la nueva Umbrella resucitada ahora como empresa militar privada o PMC ok volvemos fucking company recordemos chicos que Lucas había quedado suelto ahí está Lucas está bueno que hayan sacado esto porque nosotros terminamos la historia y no sabíamos que había pasado con Lucas y bueno, a ver lo vamos a averiguar vamos es el único que queda poco cambiado Chris a comparación de los Reci de Neville anteriores yo recuerdo mucho el Reci de Neville 5 y Chris estaba un poquito cambiado a ver, otra vez a las mines otra vez a las cuevas estaban los holomorfos o estaban los moldes que nos complicaban un poquito la vida esa es la verdad a ver misión de Umbrella ok 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 a ver tenemos bomba mucho no me acuerdo chicos con el cuchillo esto es una especie de UMP con mira de punto que está zarpadísima corríamos saltamos creo que creo que a ver atrás para Lucas se encuentran los 3 soldados desaparecidos tenemos 3 soldados desaparecidos a ver ok creo que aquí estoy eh es que no había tocado Reci de Neville chicos desde que desde que terminé la serie no podemos prender ni una luz ni nada no esto no 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 podemos eh a ver ok las minas no lo muerco eh buena vamos buena otro más eh con cuál golpeamos puedes golpear a los enemigos aturdidos no me acuerdo con cuál golpeamos eh a ver tenemos otro por acá que lo estoy escuchando ojo 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 buen tiro buena buenísima a ver vamos por acá eh eh opa no tenemos tantas balas eh así que hay muchísimos eh me parece que a ver a ver segundo segundo corremos buena esa fue buena eh se explotaron todos muerto hay muchísimos eh eh que no sé a dónde tengo que ir tampoco a ver esperemos 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 no tengo tantas balas chicos así que hay que ir guardando las balas lo máximo que podamos por acá en principio no tengo salida eh tengo la salida a la izquierda por acá que es por donde vine a ver por acá podemos volver a salir por acá estamos volviendo todo cerrado eh a ver no puedo ir por ningún lado eh solo me llama un poquito la atención volvamos ¿cómo no tenemos no podemos treparnos eh no podemos treparnos eh ¿por dónde tenemos que ir? a ver tiene que haber una salida eh por acá ¿por acá es la misma de antes o no? bien recuerdo esto chicos porque por acá vinimos con Nathan cuando peleamos con bien granada cuando peleamos con con la niña no sé si se acuerdan con Evelyn cosa que había dicho al final de la serie chicos eh me pareció un juegazo el Racia Neville 7 por donde se lo mire con gráficos volviendo a lo que es el tema survival horror es una bestia de juego la verdad el Racia Neville me gustó muchísimo estoy muy contento por haber terminado esa serie pero no me gustó el final eh eso sí el final no me gustó mucho a ver tenemos una PC epa ¿y este? estará convertido ¿no? no ¿y ese? es Lucas es Lucas me destrozó un soldado no encima es una cámara de gas contaminación a ver me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir vamos ¿qué es esto? inserción médica bueno bueno pero a ver no puedo volver bien no 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 tenemos que ir buscarlo eh tenemos que ir buscarlo eh vamos por acá tenemos una bomba chicos encima otra vez no te lo puedo creer no te lo puedo creer está todo contaminado y acá yo diría que mira no te lo puedo creer muerto vamos abrirme la reja bien no tenemos mucho tiempo eh bien bien a ver por donde salimos por acá atrás a ver bien munición 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 de escopeta cosa que no tenemos escopeta a ver un segundo chicos quiero ver si le puedo bajar un poquito eh me molesta un poquito lo que es la 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 mirada tiene demasiado apuntar inversión velocidad bueno no le puedo bajar no le puedo bajar la bueno no le puedo bajar la sensibilidad eh tiene demasiadas sensibilidades eh demasiada velocidad de apuntado eh a ver munición de pistola sigamos buscando porque nos va a servir mucho eh vamos vamos que tenemos que encontrar a Lucas que es esto que hay acá atrás hay una presiana primero quiero ver si hay algo acá algo de balas y no quiero usar tanto la la metra eh tenemos para cargar bien baúl que vamos a dejar no vamos a dejar nada esto que sería una carta que explica la nueva visión de Umbrella yo creo que esta la voy a a ver yo creo que esta la voy a dejar el documento que explica el parámetro de la misión miedo de sombras a ver un segundo esto no lo quiero esto lo quiero ver eh esto lo quiero ver un segundo a ver operación miedo de las sombras objetivo extracción de Lucas Baker localización Dubli Luisiana Luisiana Estados Unidos haciendo Baker perfil de amenaza holomorfo variante alfa what the fuck estoy escuchando ruidos eh a ver estoy escuchando ruidos eh ustedes ya saben chicos que el recién nivel es así eh no te da tiempo a nada por más que te hagas que esté leyendo algo no te da tiempo a nada bueno a ver dejamos eso creo que estoy bien eh quiero revisar esto que es a ver selecciona el objeto que quieres usar no puedo usar nada acá tengo las persianas de arriba no hay nada acá que es eso de arriba a ver vamos a ver que es esto de arriba puede ser que haya algo eh que es esto ah esto era como las monedas aumenta la velocidad de recarga bien y esto es una jeringa necesito monedas esto esteroides bien necesito monedas chicos para poder abrir eso eh otra granada más vamos a tener que usar demasiado las granadas eh su mayoría cuando estén todos los olomorfos juntos es recomendable a veces utilizar granada despejar y no gastar tantas balas bueno por acá no veo nada encima no voy a hacer nada no voy a hacer nada eh bien vamos a abrir persianas tengo una persiana por acá esta persiana verde que me interesa mucho eh ahí estamos a ver Lucas ¿dónde estás Lucas? vamos también es cierto chicos que tengo que desactivar esa bomba que tengo en mi brazo eh me la juego eh no me la quiero jugar cierra ¿esto qué es? ¡epa! ¿y eso? otra vez otra vez el gas a ver vamos eh tiene que haber algo tiene que haber algo a ver listo a ver quiero ver esta puerta eh esa puerta tiene gas sé que tengo que entrar por ahí eh no puedo entrar acá no puedo entrar acá a ver necesito una llave eh o algo así que nos queda otra que entrar por esta puerta vamos por acá estamos podemos está cerrado vamos bien ¿qué es eso? no no te la puedo creer 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 como claro claro a ver pensé que estaba chicos pensé que estaba en en ya lugar seguro que ya no estaba la contaminación y no me di cuenta que estaba en el pasillo de la contaminación todavía y encima me venía eso que es más duro que no sé eso no sé si es un homorfo común eh a ver contaminación del aire de tu equipo actual no está aprobada para áreas de alta contaminación si encuentras un filtro mejor para tu máscara podrás operar en áreas dominadas por las esporas de mutomicosa blanca ok necesito algo eh un momento acá no te la puedo creer balas para acá había otra por donde había la otra por donde estaba la otra ahí estamos ahora sí a ver tenemos esa puerta que por ahí tenemos que ir ahí chicos voy a dejar un segundo esto ahí estamos dejamos esto ahí estamos a ver y tenemos esta también eh vamos primero a esta por lo menos ya sé lo que hay del otro lado eh pero no se ve nada no se ve nada mal eh esto también dispositivo de diseño nocturna no disponible no 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 es que no necesito necesito algo eh necesito algo para poder ver porque no tenemos hay varios artefactos que no tenemos como una máscara para el gas ni tampoco tenemos una máscara para que se pueda ver eh a ver esta me gusta más quizás yendo primero por otro lado podemos encontrar alguna máscara o algo y ese ese necesita remutado eh ¿estás bien ahí? espera encontraré la llave que estoy y te sacaré como lo tiene ahí eh vamos no puedo entrar necesito la llave eh eran tres soldados si no me equivoco uno muerto ya tengo que salvar alguno eh vamos tengo que salvar alguno chicos eh si o si aunque sea me tengo que llevar alguno vivo porque es la misión porque soy un hombre con una misión porque soy Chris Rayfield ¿no? siempre me confundo ¿no? de que lado abré estamos en la mina voy a ir rotando chicos entre pistola y rifle porque hice fusil porque no quiero no quiero tampoco usar tantas balas en lo posible ¿no? y eso no, no, no te lo puedo creer mira granada vamos buena vamos con otra bien muerto eh otro más vamos buenísima muerto muerto más bueno chau muerto es que hay demasiado chicos eh no tuvo más balas no te lo puedo creer corremos 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 no, no, no no podemos gastar tanto eh no podemos gastar tantas balas eh siempre de espaldas algo chicos ¿qué es esto? no podemos hacer nada ahí siempre de espaldas algo ¿y esto? manivela bien ojo que no están siguiendo eh gajas gajas a ver no, no y eso uff ojo ojo no me gusta nada eh epa vamos correte 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 uy como zafamos eh como zafamos encima esos bichos si son rapidísimos eh vamos ahí buena estoy bien eh estoy bien de vida eh listo vamos que se termine parece que se termina o no no, 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 no tengo otro más atrás ¿pero cuántos hay? toma terrible 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 la potencia de tiro que tiene esto eh esto es una bestia eh a ver me quedé sin balas chicos de la de la pistola eh ahora sí bala de pistola estamos bien eh ahora sí revisemos un segundo porque quiero quiero ver si encontramos más cosas moneda antigua genial a ver no hay más nada me daté las bombas eh lo único que encontramos es una una especie de manivela supongo que para algo servirá esto también engranaje ¿para qué será? bien las granadas son muy salvadoras eh acá hay algo acá hay algo ahí estamos eh ahí estamos ahora sí ojo un segundo antes quiero ver qué hay por acá no hay nada bueno a ver y eso no y eso no otro gigante bueno te lo puedo creer encima contaminado eh ¿qué es eso? ¿y ahora? a ver capacidad de regeneración objetivo inmune inmune no 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 algo tengo que hacer eh algo tengo que hacer eh dime que estoy bien no no pero a ver objetivo inmune ¿cómo hago para matarlo? encima no tengo más bombas chicos eh a ver tengo que buscar alguna forma vamos ojo corre 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 bueno no 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 vamos vamos es rapidísimo encima cuando corre eh si tengo que dispararle o hacer algo el problema es que a ver esa puerta no puedo ir a esa puerta me la juego eh no se la puedo creer tengo que hacer algo con eso eh tengo que hacer algo con eso eh ¿qué es esto? ya ve la celda bien 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 ¡ole! ya ve la celda ya ve la celda tengo que entrar ahí eh a ver le voy a dar la vuelta ¿dónde está? ¿dónde está? ojo vamos 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 recibimos que esta sea la llave de acá eh no ¿cómo no puse esto acá? ahí tengo la llave no es la llave digamos que estoy en el arroa eh bueno 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 ¿y cómo hago? ¿cómo hago entonces? ole dale me tengo que ir de acá eh balas no no le puedo ganar así chicos eh y ahora no puedo irme por acá toco volver eh toco volver eh no lo puedo matar eh con estas balas que tengo no le puedo hacer nada chicos por esa puerta acá cerrado me voy dale no no lo puedo matar chicos es eh demasiado grande y ahí nos decían necesitamos un tipo de munición especial para poder bajarlo porque si no no vamos a poder hacer nada pero siempre me olvido que ahora al revés eh a ver tenemos balas de pistola ojo estamos ahí con las balas eh y ahora si tenemos la llave de la celda para nuestro compañero que si no lo veo eh no me confío eh si se me va a atacar me vas a atacar ¿no? ¿no está convertido? ¿como la trampa? nooo ¿y ahora? ¿y ahora? lo toca hacer eh dale sácaselo ah bueno dale saca el filtro ¿como le saco el filtro? lo destrozó eh lo destrozó agarra el filtro vamos ya que me muero ahí estoy uy como zafé eh no no pero como le destrozó la cabeza filtro mejorado bien ahora si eh yo creo que con este filtro eh este filtro de contaminación de contaminación ha sido mejorado yo no sé si este filtro tiene un tiempo de duración y se acaba o es que con este filtro ya puedo meterme en varios lugares por un tiempo largo ¿no? ¿qué es esto? bueno no hay nada eh chicos lo destrozó de verdad eh bueno a ver ahora si volvemos y tenemos las otras dos presianas que no podíamos entrar justamente porque el filtro ese si lo voy a destrozar lo quiero vivo bien a ver vamos a guardar un segundo chicos la partida eh les decía ahora podemos entrar en las otras dos presianas que anteriormente había probado entrar y morí justamente porque eh no sé si se guardó eh si porque justamente eh no teníamos el filtro no teníamos eh la posibilidad de poder ir con la máscara tranquilamente porque nos hacía mucho daño y no llegábamos a tener una zona segura ¿no? es por eso que también nos venían muchos holomorfos y no podíamos hacer nada a ver nos queda esta persiana y nos queda esta persiana el tema es que esta persiana que vemos ahí no tenemos un visor de de oscuridad eso es lo que nos decía además de tener eh el filtro para la contaminación no tenemos un visor de oscuridad entonces yo creo que en esta persiana habrá algún tipo de visor para que nosotros tengamos una luz o algo un proyector para que nosotros eh podamos ir caminando y ver en la oscuridad porque si no se nos va a complicar demasiado ¿eh? a ver voy a ir con la pistola ¿eh? aunque sé que acá había había uno grande que era una bestia vamos a ver ahora sí creo que era esta puerta y esta no podíamos entrar también necesitábamos una llave yo no tengo llave la habíamos usado para el otro ¿no? traemos una moneda ahí vamos no pasa nada no pasa nada no hay problema con la contaminación tenemos esa reja tenemos esta acá no hay nada vamos a ver por acá acá venía uno a ver está cerrado otra celda más ahora que grande no chicos porque esto es todo las minas digamos de donde está la casa de los bakers no sé si se acuerdan que había un sector que era la fiesta de Lucas wow y estaba esto estaban las minas o sea que es bastante grande tiró otro más otro más morí de una vez pero morí de una vez ¿cómo no muere? ¿cómo no muere? este es uno de los grandes este es uno de los grandes esto es porque eran encima las balas que gasté para eso a ver tengo que poner cubierto sí o sí y curarme vamos vamos salgamos de acá si más esto está demasiado oscuro ¿eh? ¿y a dónde voy? ¿de verdad? ¿de verdad no hay una puerta por acá? no te la puedo creer no te la puedo creer no, no, no que no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada a ver ahí justo tenía otra puerta alrededor podía escaparme por ahí pasa que está demasiado oscuro chicos y a veces no se ve nada fumers los fumers son un nuevo tipo de olomorfo reconocible por el hongo blanco que los cubre y por el gas que emana en sus cuerpos a diferencia de los olomorfos comunes los métodos normales no funcionarán usa tus granadas para entorpezarlos y escapa claro estos no me di cuenta yo ¿no? que este era uno de los grandes como era el que dejamos atrás de los gordos no podemos matarlo con las varas es imposible matarlo con las varas la única es disparar una granada y esperar a que quede un poco aturdido y recién ahí escapar sinceramente no podemos hacer nada así que ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar la granada ahí estamos a ver vení una vez tuya ahora sí vamos dale creo que acá a la izquierda ahí estamos ahora sí no me das que hay otro más otra moneda granadas 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 no es uno de los grandes es uno de los grandes sí, sí, sí es uno de los grandes no puedo hacer nada vamos por acá esto sí que te confunde ¿eso qué es? ¿y esto qué es? ¿y ahora? no, 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 no no, no veo nada visión nocturna no veo nada vamos no chicos no veo nada a ver vamos por acá puedo por acá puedo por acá puedo no, no, no veo nada ¿qué es esto? ok, ok, ok no tengo tiempo para leer esto si quedo atrás ¿qué es esto? munición ok, ok, ok un segundo un segundo segundo me voy a inyectar un poco porque estoy bastante herido a ver tenemos balas regenerativas estas son las balas regenerativas ¿cómo hacemos para equiparlas? munición de modo de mutuo micosa para pistolas efectiva para pistolas ahí está ahora sí dejamos atrás dispositivo de visión nocturna acá está bien ahora sí nos explica un poquito dispositivo de visión nocturna bien esto es lo que nos hacía falta para poder entrar en zonas de oscuridad y estas son básicamente las balas ahora sí ahora tenemos balas que le vamos a hacer un poquito más de daño a los bichos esos que balas escopetas no tenemos escopetas quizás en algún momento tengamos a ver quiero ver si hay una forma de poder activar visión nocturna a ver no, no dice quizás se active solo en la oscuridad pero bueno ahora sí estamos un poquito mejor chicos granada incendiaria otra granada incendiaria y bien ahora sí estamos un poquito armados bueno chicos la voy a dejar acá la voy a dejar acá porque por lo que tengo entendido no es tan tan cortito lo que es este DLC de Not A Hero el nuevo DLC de Chris Rayfield que salió en diciembre ya estamos en año nuevo pero sin ir más lejos el mes pasado salió este DLC que la verdad que está buenísimo y sigue un poco con la historia de Resident Evil en realidad tratando de de buscar y de encontrar a Lucas que lo encontramos que sabíamos que estaba acá en la mina y bueno tiene tres de nuestros soldados especiales así que la cuestión es rescatarlos y tratar de capturar a Lucas que era el único que nos faltaba chicos si les gustó como siempre digo darle un like gigante de verdad darle un apoyo grande y si quieren una segunda parte vamos a dividirlo en dos partes este Not A Hero primera parte y segunda parte si les gusta en el canal me lo dicen en los comentarios le dan un like gigante y vamos a voy a subir lo que es la segunda parte de este nuevo DLC también tengo lo que es la otra historia que es la de Zoe la que se llama final de Zoe en la que somos el hermano de Joe de Jack perdón que se llama Joe justamente y creo que va a estar buenísimo a ver va a ser muy interesante para poder terminar de cerrar de una vez por todas esta historia de los Baker y esta historia de Resident Evil 7 chicos fue un placer hacer esto para ustedes como siempre les digo les voy a estar dejando un abrazo grande y uno de mis últimos videos por si todavía no lo vieron en el canal si ustedes activan la campanita lo van a estar avisando cada vez que yo subo un nuevo video y porque no suscribirse no es una muy buena opción para darme su apoyo para seguir creciendo todos juntos chicos como les dije anteriormente si les gustó darle un like gigante y si les gusta va a haber segunda parte de Not A Hero recién en el 7 chicos les mando un abrazo grande cracks y nos vemos en el próximo video chau chau